Arriba la chica sexy Arriba, arriba, arriba Arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, con la mano arriba Arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate Mírala, 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 cómo se arrebata Mírala, 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 cómo se arrebata Mírala, 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 cómo se arrebata Se arremata, mira como se arrebata El reloj marca las ocho y todo el mundo se prepara Para ir para el party del fin de semana Me asomo a la ventana para ver que es lo que pasa Me pongo una camisa y voy saliendo de mi casa Camino dos cuadras, me dicen Oye pana, ¿a dónde es la rumba? Yo le digo, ¿dónde anda? Llegando a la fiesta, esta chica conocí La saqué a bailar, pues yo le dije así Arrebátate, 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 arrebátate Arrebátate, 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 arrebátate Arriba, 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 arriba Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, con la mano arriba